Desde 1993, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó los Principios de París y se estableció formalmente la primera red internacional de instituciones nacionales de derechos humanos que hoy conocemos como GANRI, varios OVU-Perso han ejercido la presidencia de GANRI, fortaleciendo la estructura de la Alianza y, por ende, de las INDH del mundo. En esta ocasión quiero destacar el aporte del Instituto Alemán de Derechos Humanos y de su directora, la profesora Beat Rudolf, quien ejerció el cargo de presidenta de GANRI en el 2016, y durante su mandato, GANRI se fortaleció con su liderazgo y trabajo comprometido en nuestra oficina central en Ginebra. La Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, GANRI, adoptó este nombre en la Asamblea del año 2016, justamente bajo el liderazgo del Instituto Alemán de Derechos Humanos. De ahí en adelante, se ha trabajado en posicionar su nombre en los escenarios internacionales, especialmente en el marco de cooperación de Naciones Unidas. De ahora en adelante, las instituciones nacionales que formamos parte del GANRI, además de nuestra crucial labor que realizamos en cada uno de nuestros estados, contribuimos de manera directa y significativa en los distintos órganos y mecanismos de la ONU. La celebración del aniversario número 20 del Instituto Alemán de Derechos Humanos nos demuestra que es posible contar con instituciones nacionales de derechos humanos fuertes, estables e independientes, pese a los contextos en los que se desenvuelve, y que adicionalmente estas instituciones son un pilar fundamental para los procesos democráticos y garantizar los derechos humanos. Muchas felicidades.